Hoy es miércoles de Cuida tu Salud, el tema del día es la despigmentación, conocida popularmente como los cambios de color de la piel. ¿Cuáles son los beneficios y consecuencias de esta práctica? Aquí les contamos. Diferentes estudios en el mundo indican que los tratamientos para despigmentar la piel iniciaron en África y luego se extendieron a América Latina y Asia. La mayoría de las personas que se lo practican en Colombia padecen alguna enfermedad. Es un proceso que ocurre cuando uno aplica un medicamento en donde se acaban las células que producen el color normal. Esas células se llaman los melanocitos. En la mayoría de los casos la despigmentación se da de manera natural. Cuando es generado por un producto debe ser requerido a un especialista y no automedicado. Lo hacemos con fines estéticos en aquellas personas que sufren un vitíligo extenso y que requieren la despigmentación porque digamos ya no les gusta verse parchados. El mal uso de los productos que cambian el color de la piel tiene algunas consecuencias. Muchas veces produce una despigmentación que es irreversible. El paciente no podría volver a tener el color normal de la piel y quedaría comportándose como una persona con albinismo. A propósito, en Cuidado Salud hablaremos de algunos mitos sobre ese tema. La despigmentación es irreversible. Podría volver a regresar a su color natural pero por parches. Se repigmentaría como espontáneamente por pedacitos y quedaría como una persona que sufra de vitíligo. Hay fármacos para pigmentar la piel. Lo único que podría aumentar el color de la piel sería exponerse al sol. Y realmente nosotros no recomendamos el bronceado con fines estéticos porque eso trae consecuencias para nuestra salud. El láser despigmenta la piel. Sí, es cierto. Con láser se puede despigmentar pero digamos que disminuiría un poco el tono o dejaría parches en donde va quemando las células. Si quiere cambiar el color de su piel, piénselo dos veces, pues esto es irreversible. Si lo quiere hacer porque padece vitíligo u otra enfermedad que afecta a su piel, lo mejor es que consulte al dermatólogo. Recuerden que estas y otras noticias ustedes las...